Hola a todas y a todos. Yo soy Encarni y este es mi canal Hablando de Magia con Encarni LG. Hoy os traigo un ritual que se llama ¿Cómo poner fin a comentarios malévolos? Bueno, este ritual se puede emplear, pues a veces tenemos una suegra, una cuñada, algún familiar de nuestra pareja, pues que no le caemos bien, que nos critica, también puede ser para otro tipo de personas. Pero este es muy bueno cuando no nos llevamos bien con la cuñada, con el cuñado, con la suegra, con el suegro, con la familia política, cuando sabemos que nos están criticando, que no les caemos bien. Bueno, pues este ritual más que nada es para este tipo de comentarios malévolos en nuestra contra, para que nos hagan la vida un poquito más fácil y que estas personas dejen de criticarnos y de atacarnos. Aunque, como he dicho al principio, se puede emplear también, pues para otro tipo de comentarios de la vecina, del compañero o compañera de trabajo, pero bueno, viene muy bien para cuando nuestra familia política no nos acepta y nos critica. Así que si estáis en este caso y lo queréis hacer, para terminar con estos malos comentarios, tomar nota que os voy a dar los ingredientes. Necesitamos dos velas nudos de color blanco, un recipiente lleno de tierra, podemos emplear tierra de maceta, de las que venden para las plantas, una jarra con agua. Y ahora os voy a decir el procedimiento. Durante una noche que sea de luna menguante, vamos a poner las velas nudos en el recipiente con tierra, hasta que queden seguras, las plantamos bien ahí. Deben estar alineadas. Luego vamos a encenderlas, las dos, a partir de un mismo fuego, o sea, con la misma cerilla, encendemos una vela y encendemos la otra. Tomaremos la jarra con agua y vamos a verter de poco a poco sobre la tierra, hasta que quede húmeda. Mientras hacemos esto, vamos a decir lo siguiente. Desde ahora, el fuego me protege. Quien hable mal de mí, encontrará resistencia. Y todo lo que diga, se volverá en su contra. Cuando hayamos terminado de echar el agua sobre la tierra, vamos a apagar las velas de un fuerte soplido. Ya sé que muchas veces digo que las velas nunca se apagan soplando, pero en este caso sí, porque es para que se lleve todo lo malo, se sopla con fuerza. Ahora vamos a arrojar la tierra y los sobrantes de las velas a un curso de agua, un curso de agua corriente. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya veis que es muy interesante y si estáis sufriendo ataques y comentarios malos, negativos en nuestra contra, eso, esto, esto que os acabo de dar, este trabajo es muy fuerte, muy bueno y os va a ayudar un montón. Así que acabar con las malas palabras en nuestra contra ya. Si os ha gustado, regalarme un dedito hacia arriba y compartirlo, compartirlo, que seguro que hay gente a vuestro alrededor que lo va a necesitar y os lo va a agradecer. Y que, que, que ya no te, que aún no te has suscrito, pero ¿por qué? Si es gratis, no cuesta dinero y tiempo el mínimo. Y, bueno, si activas la campanita encima, todo lo que yo vaya subiendo no te vas a perder nada. ¿De acuerdo? Y yo te lo agradezco mucho si te suscribes. Bueno, como siempre digo, a perseguir nuestros sueños, no hay que dejar nunca de perseguirlos. Y conseguir las metas y, por supuesto, nunca, nunca tirar la toalla. Y ya sabéis que la clave está en sonreír, sonreír y sonreír, que la vida es bella. Yo os mando un fuerte abrazo y ya sabéis, os espero en mi siguiente ritual.